El patriotismo y el orgullo estuvieron en su máximo esplendor durante el desfile cívico-militar para conmemorar el 157 aniversario de la gesta histórica del 5 de mayo en Puebla. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presidió el desfile cívico-militar en compañía de Guillermo Pacheco Pulido, gobernador de Puebla. La secretaria de la Defensa Nacional encabezó el desfile, seguido del batallón de Tetela de Ocampo y de los Acapuaxtlas. Posteriormente desfilaron las escuelas con banda de guerra, contingentes, sus bandas musicales y los carros alegóricos. Entre los últimos en marchar estuvieron los contingentes especiales, como la Policía Turística, Estatal, Bomberos, la Policía Montada y, para cerrar con broche de oro, la Asociación de Charros de Puebla. La gallardía, pasión y el amor a la patria imperaron en esta fiesta cívica. El saldo final fue sin novedad alguna. En este desfile, para conmemorar el 157 aniversario de la Batalla de Puebla, participaron una bandera monumental, 26 banderas, 4.010 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, 52 elementos del Cuerpo de Defensa Rurales, 100 soldados del Servicio Militar Nacional, 40 policías federales, 8 binomios canófilos, 132 vehículos militares y navales, 21 vehículos de la Policía Federal, 32 instituciones educativas, 10.865 civiles, 13 carros alegóricos y 60 charros. Con imágenes de Roberto Reyes, para Puebla Noticias, Iris Becerril.